¡Suscríbete al canal! Buenos días y gracias por acompañarnos una vez más hasta las 11 de la mañana, como lo hacen todos los domingos aquí en la televisión pública. El programa de hoy es un programa muy especial, porque estamos a menos de 24 horas de un nuevo aniversario del atentado terrorista contra la AMIA. Por eso estamos ubicados aquí, en Pasteur 633, porque a partir de esta tarde, a las 7 de la tarde, se va a realizar el tradicional Acto de la Juventud, organizado y convocado por la Mesa de Jóvenes, en donde convocan a los jóvenes. Y mañana, a esta misma hora, vamos a estar reunidos nuevamente aquí, en Pasteur 633. Porque a 28 años del atentado terrorista más grave que tuvo la Argentina, ustedes, nosotros, estemos donde estemos, seguimos reclamando justicia. A 28 años del atentado de AMIA, seguimos pidiendo justicia. Soy Alfredo Sánchez. Hola, soy Diana de Chicago, y después de 28 años del atentado de la AMIA, exijo justicia. Hola, soy Jonathan Perín, y acá desde Montreal, en Jerusalén, y a 28 años de criminal y terrorista atentado a la AMIA, en la Ciudad de Buenos Aires, exijo justicia. Hola, soy Clarita Krinsky. Bueno, ya son 28 años de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanta impunidad. Seguimos esperando. Estamos siempre, siempre, siempre esperando que en algún momento haya justicia. Pensamos continuamente en todas las víctimas y sus familiares. Y lo único que pido es, no al olvido, sí a la memoria y sí a la justicia. Y que pronto así sea. A 28 años del atentado de AMIA, seguimos pidiendo justicia. Soy Colina Meñal. Soy Claudia de Chubut, y a 28 años del atentado de la AMIA, exijo justicia. Desde Córdoba, a 28 años del atentado de la AMIA, seguimos exigiendo justicia. Desde Costa Rica, expreso mis sentimientos de dolor por la falta de justicia a los 28 años del triste atentado de la AMIA. Todavía escucho, en mi interior, el ruido de esa bomba que terminó con el sueño de 85 seres inocentes, sus familiares y millones de otras personas que no encontramos desde ese día paz ni tranquilidad. Después de 28 años, seguimos exigiendo justicia por la AMIA. Soy Ela, del barrio de Villacrespo, y a 28 años del atentado de la AMIA, pido justicia. Ojalá algún día podamos impartir justicia sobre esta gran maldad, esta gran herida en nuestro país. Mis bendiciones y sentimientos a todos aquellos que perdieron un familiar y, como siempre, infinitamente agradecido por todos los que trabajaron para rescatar y salvar vidas. Somos del ULPAN de Bahía Blanca y a 28 años del atentado de la AMIA, ¡tenemos memoria y exigimos justicia! A 28 años del atentado de la AMIA, desde San Carlos de Bariloche, seguimos pidiendo verdad y justicia. Soy Andrea, del barrio de Caballito, y a 28 años del atentado, pido justicia. Soy Aida de Moreno, y a 28 años del atentado de la AMIA, no olvido y exijo justicia. Soy Miguel Haddad, y a 28 años del atentado de la AMIA, seguimos pidiendo justicia. Soy Ana María Ostrowski, y a 28 años del atentado de la AMIA, pido que no olvidemos. Yo no olvido. Quiero justicia. Otro 18 de julio, y ya van 28 años sin justicia. Sigamos pidiendo justicia. Bueno, desde acá, Ateneas-Grecia, hace 28 años del atentado de la AMIA, seguimos pidiendo justicia. Hola, soy Beatriz, de Concepción del Uruguay. A 28 años del atentado a la AMIA, exijo justicia. Desde las puertas de la Unión Israelita de Ceres, provincia de Santa Fe, a 28 años del atentado a la sede de la AMIA, en la ciudad de Buenos Aires, exigimos justicia. Yo soy Aida de Chicago, hace 28 años, desde el atentado de la AMIA, y todavía estamos esperando justicia. Exigimos justicia. Hola, soy Chiche de San Martín, Mendoza, y a 28 años del atentado a la AMIA, pido verdad y justicia. Hola, soy Nari de Villa Crespo, y durante estos 28 años, seguimos pidiendo justicia. Mi recuerdo del atentado a la AMIA, que fue terrible, no podíamos creer, y mi deseo, que se encuentre a los culpables, y que nunca más volvamos a ver esta tragedia. Hola, soy Gustavo Yankerevich de Israel, y a 28 años del atentado a la AMIA, exijo justicia. Desde Italia, seguimos esperando justicia. Buenos días, soy Jorge Macitelli de Mendoza, y quiero, para este nuevo aniversario del trágico atentado de la AMIA, justicia. Soy Lorena Bernasconi, a 28 años del atentado a la AMIA, seguimos pidiendo justicia. Somos Miriam y Marcelo desde Pergamino, a 28 años del atentado a la AMIA, no olvidamos. Hola, soy Natalia, y desde Concordia, Entre Ríos, a 28 años del atentado a la AMIA, exijo justicia. Soy Reni de Chicago, y pasaron 28 años, y todavía no hay justicia. Soy Ricky de Carrallito, hace 28 años del atentado, y pido justicia. Soy Rosa, de Entre Ríos, a 28 años del atentado, exijo justicia. Hola, soy Sandra de Villacrespo, y a 28 años del atentado a la AMIA, exijo justicia. Desde Santiago de Chile, a 28 años del atentado a la AMIA, seguimos exigiendo justicia. A 28 años del atentado a la AMIA, desde Tel Aviv, seguimos pidiendo justicia. Hello from the USA. After 28 years, the world demands justice for the AMIA bombing. shalom, 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 en el vigésimo octavo aniversario del aberrante atentado a la AMIA, también yo, Eric, desde Amsterdam, pido rigurosa justicia. Basta, basta de gravísimas falencias y protección cómplice. Basta de impunidad a los criminales. 28 años del atentado a la AMIA, seguimos exigiendo justicia. No tiene olvido el amor. Mirta Strier tiene 42 años y es una mujer de gran fortaleza. Es el único sostén de su familia. Gastón, Gabriel y Matías son la luz de sus ojos y por ellos trabaja duro, duro, duro todos los días, pero siempre tiene 5 minutos para tomarse un cafecito negro sin azúcar. Mirta trabaja como secretaria en el Centro Marturkov de la AMIA y es un trabajo que le da muchas satisfacciones, siempre hay mucho orgullo de trabajar ahí. El centro se encarga de la historia de la comunidad judía en el país y día a día le pone mucho amor y mucha responsabilidad. El lunes 18 de julio de 1994 Mirta va a trabajar a la sede de Pasteur como todos los días. Es un año especial porque la AMIA cumple 100 años y es un año de festejos y celebraciones y eso la tiene muy entusiasmada. A las 9 y 53 un coche bomba explota en la AMIA en Pasteur 633. Mirta está en la oficina de segundo piso y quedó atrapada entre los escombros. El atentado terrorista asesinó a 85 personas y dejó más de 300 heridos. Mirta Strier presente. Son 28 años de impunidad. No queremos nada menos que la verdad. No pedimos nada más que justicia. seguimos avanzando en esta mañana con Maya Lomamia y ahora les proponemos en esta sección llamada Mi Buenos Aires Judío conocer los detalles de los murales que están ubicados acá muy cerquita en el hospital de clínicas que forman parte de un homenaje a los profesionales y a los trabajadores de esa institución. La historia de la comunidad judía en nuestro país es vasta y maravillosa. Sus huellas habitan en cada rincón en ciudades pueblos y calles. Hoy Mi Buenos Aires Judío llega al barrio de Once más específicamente al hospital de clínicas. El 17 de julio del 2019 se inauguraron estos tres murales gigantescos que rinden un homenaje permanente al personal del hospital de clínicas por su compromiso y asistencia a los heridos tras el ataque terrorista contra la sede de Pasteur 633 del que el próximo 18 de julio se van a cumplir 28 años. Esta intervención artística se llevó adelante gracias a la articulación entre AMIA y la Universidad de Buenos Aires con el aval del hospital de clínicas José de San Martín la facultad de medicina de la UBA y el apoyo de los ministerios de cultura y de desarrollo urbano y transporte del gobierno porteño dando como resultado una acción de recordación que propone un impactante ejercicio de memoria colectiva en el espacio público para denunciar el olvido y la impunidad. Con idea y curaduría de Elio Kapsuk director de arte y producción de AMIA los murales ubicados sobre la calle Uriburu entre Paraguay y la avenida Córdoba fueron pintados por el Marian Martín Ron y Mariela Ajraz. Cada uno de los artistas se enfocó en diferentes momentos relacionados con el atentado a la AMIA la destrucción causada la respuesta del hospital ante la tragedia y el pedido de justicia. Uno de los capítulos más oscuros de la historia de nuestro país está plasmado también en las calles de Buenos Aires el ejercicio constante de la memoria y el pedido de justicia están más vigentes que nunca. Esta mañana en este programa tan especial tenemos el honor de contar con la presencia del nuevo presidente de AMIA Amos Linetsky gracias por estar con nosotros y bienvenido es la primera vez que estás aquí en Salom AMIA así es la primera vez una alegría estar con ustedes siempre lo vi el otro lado bueno ahora me toca participar y Amos asumiste hace muy poquito el 7 de junio hace muy poquito te queríamos preguntar primero bueno cómo encontraste a la institución y por dónde van a pasar cuáles van a ser los ejes principales de tu gestión bueno he encontrado una institución muy dinámica muy jovial muy renovada la AMIA es una de las instituciones sociales más importantes del país sin duda la más importante en la comunidad por su cantidad de socios por lo que representa porque es emblemática comenzó con un grupo de inmigrantes que se pusieron de acuerdo para asuntos esenciales como era el tema de los sepelios y con los años se fue desarrollando profesionalizando hasta tener la AMIA que tenemos hoy que tiene una vida tremenda lleno de actividades en todas las áreas hace poco justamente esta semana estos últimos días tuvimos una charlas introductorias con todos los directores de cada área y uno se asombra ver que cada área de la AMIA es un mundo en sí mismo empleos programas sociales discapacidad sepelios rabinato cada uno podría ser una entidad distinta una empresa en sí misma es un orgullo presidir una institución así tan llena de vida te puedo dar un ejemplo de los últimos días y de los próximos días solo como ejemplo fue hace poquito hace unos días la presentación de una orquesta juvenil de la orquesta Fiedo Team y era emocionante son chicos que no sabían tocar instrumentos y ahora están todos juntos en una orquesta con la persona de Estados Unidos que hizo la donación que estaba muy emocionada que nos dijo que si el esposo estuviera vivo se emocionaría y es un producto nuestro de la AMIA es muy hermoso otro ejemplo despedimos esta semana a unos un grupo de jóvenes que van a Taglit que es un grupo de chicos de la AMIA que son reciben la asistencia social de la AMIA y también son nuestros es un grupo nuestro de chicos nuestros por así decirlo era muy lindo el equipo profesional de los programas sociales nos contó que se acordaban de cuando la madre de unos chicos llegó embarazada de ellos de uno de ellos a pedir ayuda de asistencia y la AMIA fue su hogar la recibió y hoy su hijo está viajando a Israel también con la AMIA tenemos un KEN es un congreso de educación que probablemente es el único en su estilo en su tipo es el único te habla hispana seguro ya tenemos 1300 anotados creo que va a superar este número con expertos de Israel de primer nivel podríamos seguir así horas pero te trato de ejemplificar ilustrar lo que me estoy encontrando y que es lo que queremos intensificar y trabajar para que continúe y mejor incluso y ambos objetivos muy importantes pero seguramente hay algunos que son prioritarios seguro tenemos muchísimos objetivos muchos de ellos son como decís vos prioritarios ante todo la educación la educación para nosotros es un objetivo esencial siempre lo ha sido y si veamos la realidad es un poquito preocupante el escenario que encontramos hoy en día que es donde hay más de un 50% de chicos fuera de la red o sea que eso presenta un desafío enorme otro objetivo muy importante que me importa mucho destacar es la necesidad de estar presentes allá donde haya vida judía tenemos una visión federal tenemos un Bada Keylot que tiene un rol muy importante y la idea es llegar a todos los rincones donde haya judíos que nos necesiten por supuesto el reclamo de justicia que mañana tenemos el acto y ahora seguramente vamos a hablar es también uno de nuestros objetivos poner el reclamo bien como una prioridad nacional tratar de llegar a todas las instituciones internacionales que los países democráticos los mundos nos apoyen en este objetivo es también un objetivo central hablando del tema que justamente mañana tenemos el acto vamos decíamos asumiste hace muy poquito en junio y tu gestión se va a extender hasta el año 2025 ya estuvimos hablando acerca de por dónde van a ir o cuáles van a ser estos objetivos las prioridades contanos cómo pensás o cómo estimás qué va a ser tu sello tu impronta en poder realizar este camino ante todo me parece y lo hemos empezado así es el mensaje que venimos transmitiendo de la importancia del diálogo existen las diferencias pero eso no debe separarnos las diferencias están van a seguir existiendo pero debemos estar unidos porque tenemos muchísimos objetivos en común hemos conformado una comisión directiva que agrupa a todas las agrupaciones que participaron en las elecciones lo que implica un desafío importantísimo porque hay distintas visiones pero estoy convencido que con diálogo y con respeto mutuo podemos llegar a lograr objetivos enormes ¿por qué? porque hay algo que es cierto que es que tenemos demasiado en común tenemos diferencias pero tenemos demasiadas cosas en común me parece que si logramos trabajar en esas cosas en común tenemos para divertirnos digamos vos hacías referencia justamente a este día tan especial porque a menos de 24 horas estamos de un nuevo aniversario del atentado terrorista contra la AMIA de hecho mañana a esta misma hora vamos a estar todos afuera aquí en la calle en Pasteur 633 ahora estamos en el interior del edificio de la AMIA con este lema de este año de volvemos a Pasteur después de lo que significó estos últimos dos años de pandemia y de los actos centrales a través de la virtualidad bueno la posibilidad ahora de poder volver vos vas a ser uno de los oradores principales de este acto ¿qué mensaje pensás que hay que resaltar a 28 años del atentado? muchos mensajes ante todo un crimen de lesa humanidad un acto perpetrado con estas características no puede quedar impune no tenemos que aceptar convivir con la impunidad el reclamo debe ser el mismo que hace 28 años lamentablemente siempre hay cosas nuevas para decir el hecho para empezar el hecho de que hayan pasado 28 años y siga impune es ya de por si grave ¿no? entonces es más grave que al principio me parece a mí pero más allá de hecho siempre hay hay cosas nuevas que mencionar y que nombrar y que nos despiertan un poco luces amarillas por así decirlo tenemos ahora por ejemplo lo que está pasando con el avión venezolano iraní que es muy preocupante porque todavía no hay explicaciones nadie nos está explicando qué estuvo haciendo acá hay todo tipo de suposiciones teorías pero no hay respuestas nosotros somos un país que vivió dos atentados terroristas los más graves de la historia no podemos permitirnos que estas cosas sucedan sin tener explicación de por qué suceden ¿no? así que somos la voz de los que ya no están y todos los que van a venir son los que ya no están es importante ser presente no vamos a parar no vamos a cesar nuestro reclamo invitamos a toda la sociedad que mañana se une a nosotros seguro es muy importante porque mañana vamos a estar todos homenajeando y recordando ¿no? a las víctimas a las 85 víctimas fatales pero también esto ¿no? renovando el reclamo de justicia y a 28 años un número más que importante y por eso también la pregunta Amos si vos pensás que tantos años después ¿no? o en algún momento se va a llegar a hacer justicia en la causa AMIA no tenemos que rendirnos no tenemos que acostumbrarnos a salir con la impunidad tenemos que exigir justicia hay siete órdenes de captura internacional hay cinco alertas rojas de Interpol es decir hay una hay un pensamiento generalizado que para mí es errado que debo admitir que yo también lo traía pero cuando uno empieza a analizar la causa y empieza a interiorizarse se da cuenta que es un pensamiento errado no es que no se sepa nada se sabe se sabe mucho se sabe hay sospechosos sobre quienes recae la sospecha sobre el accionar ciertos hechos que suceden que se han sucedido perdón se conocen lo que no hay es justicia lo que no hay es castigo y responsabilidad para aquellos sobre quien recae la sospecha y no hay condenados la impunidad yo creo que es un estado habría que buscar la definición exacta en el diccionario pero es un estado donde un acto delictivo no tiene castigo es lo que tenemos acá que es más grave lo que estoy diciendo esta idea generalizada que es cerrada muestra que es más grave de lo que se piensa porque hay sospechosos hay certezas no hay responsables que es muchísimo más grave entonces tenemos que incentivar a que el reclamo tome vigor y fuerza tenemos que tratar de que los organismos internacionales nos apoyen insisto hay siete órdenes de captura internacional el mundo tiene que operar con nosotros digamos decíamos son muchos años 28 años ya y de hecho desde la institución cada año un desafío mayor con distintas acciones que se hacen con el objetivo de mantener viva la memoria de tener este acto corrosivo del olvido y preguntarte vos sos muy joven lo decías tenés 42 años o sea que si nos fallamos en la cuenta al momento del 18 de julio del año 1994 tenías apenas 14 años te quiero preguntar bueno ¿cómo recordás si es que tenés recuerdos de ese 18 de julio y digo ¿cómo se sigue construyendo esta memoria colectiva? muy traumático recuerdo por ejemplo yendo un poquito más atrás en el 92 yo estaba en el Yule en el Vialik de Avellaneda y empiezo a escuchar corridas todos corriendo ojos lagrimosos ¿qué está pasando? un chico de repente de 12 años ve que las morot las profesoras las maestras llorando se van todos vienen a buscar a sus padres ¿qué está pasando? es un trauma que todavía me estremece cuando lo recuerdo no entendíamos nada eran muy chiquitos pero a su vez éramos lo suficientemente grandes para saber que algo grave había y esos ojos llorosos que no dan respuestas en cuanto mi recuerdo del AMIA también fue muy traumático estábamos de vacaciones de invierno en Chile paseando y vemos diarios toda la etapa de todos los diarios chilenos no entendíamos nada después volvimos y el taxista contándonos era una conmoción total porque decíamos no todas las acciones que viene realizando la institución tienen que ver con esto con tratar de transmitir de generación en generación para chicos que tienen ahora la edad que vos tenías pero que no tienen la memoria vivencial seguro hay toda una generación de chicos que no habían nacido millones y millones de personas que no habían nacido o que eran muy pequeños y la AMIA ha desarrollado un mes de la memoria con actividades muy muy importantes para transmitir por medio del arte esta canción tan hermosa que hizo Víctor Heredia no tiene olvido del amor el artista Nando hizo una muestra mi memoria no se vende 85 ausencias que empezó esta semana donde uno puede cliquear sobre cualquiera de las víctimas y saber de ellos que eran personas como nosotros ver que hacían todo eso es muy importante para la memoria para todos más que nada para toda esta generación que no lo vivió por eso también es importante el acto de juventud que va a tener lugar a partir de hoy a las 7 de la tarde de aquí también después de dos años de virtualidad en la calle Pasteur 633 con esta importancia de fomentar esta memoria colectiva para chicos que no tienen ese registro esa memoria vivencial y es tan importante vamos que estemos todos mañana y por eso te dejo a vos esta convocatoria final para el acto central invitamos a todos la sociedad tiene que hacer oír la voz de reclamo la AMIA no está invitando a nadie individualizado ni siquiera a políticos ni siquiera es una invitación para toda la sociedad todos tenemos que estar presentes reclamando justicia y diciendo estamos acá no nos olvidamos los 85 asesinados están en nuestra memoria en nuestro corazón y cada año los seguimos recordando y pedimos y no nos acostumbramos a vivir con impunidad esto hay que recordarlo cada vez vamos a seguir exigiendo justicia año tras año esperemos que año que viene el acto sea un acto de conmemoración a los asesinados y no de reclamo de justicia porque significa que se habrá logrado la justicia no perdamos las esperanzas de que así sea Amos gracias por estar con nosotros hoy gracias a ustedes nosotros seguimos de esta manera cada 28 años todas las fechas del calendario coinciden exactamente es un ciclo completo que se repite el próximo 18 de julio va a ser lunes igual que en 1994 el día se repite y el horror que provocó el atentado terrorista contra la AMIA también se repite la tristeza y la falta que nos hacen cada una de las 85 víctimas fatales un ciclo de 28 años de una sociedad que no soporta más la impunidad este lunes 18 de julio volvemos a la calle Paster Pablo y Fabián Salid eran dos hermanos que tenían una relación extraordinaria se llevaban un año Fabián tenía 33 y Pablo 32 Fabián era una persona muy responsable y estudiosa a tal punto que su mamá no le decía Fabián tenés que divertirte un poco más aprendió a hacerlo y gozaba de la vida como nadie Pablo era más divertido de integrador pero igual de responsable juntos trabajaban en la empresa textil eran la tercera generación Fabián se ocupaba de la producción y el diseño Pablo de la administración el 18 de julio de 1994 se despertaron con la mala noticia de que había muerto su abuelo rápidamente se pusieron de acuerdo para ir a hacer los trámites del sepelio a la AMIA a las 9.53 de la mañana un coche bomba explotó en la sede de la AMIA dejando 85 muertos y más de 300 heridos ellos estaban en el cuarto piso en la oficina de sepelios Fabián Yalit presente Pablo Yalit presente son 28 años de impunidad no exigimos nada menos que la verdad no exigimos nada más que justicia Gabriel Gabriel Butini tiene 36 años y está casado con Patricia tienen dos hijas Julieta y Denise de 10 y 7 años en la casa de los Butini todo se hace de a 4 ir a hacer las compras ir a pasear irse de vacaciones Gabriel es fanático del aire libre y la naturaleza Gabriel se da maña con las manos siempre tiene un ratito para ayudar para pintar para arreglar la casa o el auto es el mecánico oficial de la familia Gabriel es transportista escolar de un establecimiento de San Isidro pero como la plata no alcanza y sabiendo de su sabiduría un amigo le propuso sumarse como electricista a las refacciones que se están haciendo en la AMIA el lunes 18 de julio de 1994 Gabriel tiene que ir a ver la obra esa mañana a las 9.53 explota una bomba en la sede de la AMIA Paster 633 Gabriel está dentro el atentado terrorista asesinó a 85 personas y dejó más de 300 heridos Gabriel Butini presente son 28 años de impunidad no queremos nada menos que la verdad no exigimos nada más que justicia y esta mañana tenemos la posibilidad de dialogar con Marina Destiar gracias Marina por estar con nosotros hermana de Cristian Destiar una de las 85 víctimas del atentado terrorista contra la AMIA y el lema Marina de este año es volvemos a Pasteur después de dos años de pandemia en donde tuvimos que convocarnos de manera virtual ¿qué significa para vos mañana volver a las 9.30 a Pasteur? bueno yo creo que por un lado está lo que nos interpela a todos esto de la vuelta a la presencialidad el volver a poner el cuerpo en todo lo que hacemos en todos los espacios que vamos recuperando en este momento en este momento de la pospandemia pero bueno volver a Pasteur es literalmente volver a poner el cuerpo como aquellos primeros años en el frío de Pasteur que yo siempre digo que es más frío ese día pero a la vez es un compromiso ineludible con con nuestra propia historia pero con nosotros mismos digamos es un lugar donde no podemos faltar yo en lo personal digo ese lugar es el día en mi caso para mí es un día que es un feriado internacional el mundo se detiene el 18 de julio y el día comienza con la premisa de llegar a Pasteur Cristian tenía 21 años cuando cuando falleció ¿cómo lo recordás a Cristian? lo recuerdo primero con todo el amor del mundo y puede parecer una obviedad pero no lo es porque para mí fue un trabajo enorme poder conectarme con el recuerdo amoroso porque durante mucho tiempo recordarlo a Cristian era claramente que tenía que ver con el amor pero me remitía directamente al dolor y hoy recordarlo hoy puedo recordarlo con una sonrisa hoy puedo transmitir el recuerdo y comparto de hecho el recuerdo de Cristian a quien nombro todos los días de mi vida cada día lo nombro hoy puedo compartir ese recuerdo con mis hijos con mis nietos lo recuerdo como lo que era lo recuerdo Cristian hermano con pinche lo recuerdo un hijo amoroso cariñoso que no no dejaba de decir a pesar de sus 21 años te amo a su mamá antes de salir de casa lo recuerdo como un tío muy presente de sus sobrinas en ese momento muy chiquititas hoy una de ellas es mi hija que ya es mamá lo recuerdo como un gran amigo como el hincha que era de ferro futbolero lo recuerdo vivo la verdad es que yo pude con los años conectar con el video de la vida de mi hermano y conectar también con mucho amor con ese recuerdo vos decís con los años porque la verdad que ya 28 años son muchos años antes de empezar a hablar con las luces prendidas decíamos lo que tiene que ver con este trabajo para transmitir lo que pasó a los chicos que no tienen este registro esta memoria vivencial que son muchos son los chicos más chicos y tu hija también está comprometida con esta tarea bueno 28 años yo disfruté amé a mi hermano en vida 21 años mucho menos que los 28 que lleva de ausencia pero sin embargo tienen un peso por sobre estos últimos 28 obviamente absolutamente desigual esos 21 años superan todos los que puedan venir sin él yo creo que claramente tenemos una misión que tiene que ver con la transmisión de la memoria con que la memoria de lo sucedido de lo que pasó aquel 18 de julio del 94 con la memoria de los 85 mundos que se truncaron ese 18 de julio tenemos la misión de mantener viva esa memoria pero en algún punto yo tengo la sensación que también me da como una cierta paz de entender que hay algo de esa misión que logramos transmitir en las generaciones que vinieron después ya hace muchos años que tenemos juventudes que no estaban en ese momento que no lo vivieron en primera persona los primeros actos de las juventudes eran los amigos de Cristian hace muchos años que no que los actos de la juventud se sostienen con chicos que nacieron muchos años después entonces hay algo de esa transmisión de esa aposta que supimos delegar y que los jóvenes supieron tomar mi hija Giselle que tenía 5 años cuando perdió a Cristian que para ella era su hermano mayor hoy tiene 33 y tuvo la semana pasada o hace un par de semanas una charla acá mismo en la AMIA con jóvenes pero es algo que ella viene haciendo hace varios años ya siendo ella también bastante chica asumió algo de esta aposta y de hecho de alguna manera todos mis hijos tengo que decir que están involucrados en sostener viva la memoria de su tío incluso mis hijos del después los tres chicos que nacieron en la vida del después de Cristian sin embargo entienden y asumen que tienen un tío al que aman al que conocieron por fotos y por el relato pero hay algo del recuerdo que pudimos construir y ellos también asumieron el legado como tantos miles de jóvenes el legado de la transmisión de esta memoria Hablabas de la juventud bueno hay que recordar que hoy a las 7 de la tarde se va a hacer el tradicional acto en donde la mesa de juventud convoca a los jóvenes justamente en la víspera del acto central y este compromiso además que vos decís bien Marina que tomaron los jóvenes es una tarea que se fue trabajando a lo largo de los años y quizás cada año que pasa es un poco más difícil este desafío porque además de homenajear a las víctimas hay que renovar el pedido de justicia bueno esas primeras esos primeros actos de las juventudes eran la juventud en guardia hasta que aclare y hasta que aclare literalmente hasta que aclare la justicia pero hasta que aclare también el día porque al día siguiente ellos ya se quedaban toda la noche tenían pernoctadas acá en la calle Pasteur en el frío de la calle Pasteur los familiares traíamos termos con café caliente y al día siguiente entonces asumían la posta en el acto central hoy ya no están esas pernoctadas pero si se sostuvieron ininterrumpidamente los actos de juventud aún en tiempos de pandemia lo supieron reformular desde la virtualidad y para mí es el espacio más importante digamos es una cita ineludible para mí para toda mi familia Marina mañana a esta misma hora vamos a estar todos afuera ahora estamos en el auditorio del edificio de AMIA y vamos a estar mañana a esta misma hora afuera homenajeando también el recuerdo de las víctimas y manteniendo firme este reclamo de justicia porque es tan importante que estemos todos mañana con este regreso como decíamos volvemos a Pasteur se me ocurren obviamente muchos motivos pero escuchándote creo que lo resumiría en una frase en algo que escribió Cristian que muchas veces compartimos en ese mismo espacio ahí en el palco de la calle Pasteur en cada 18 de julio por la mañana y que me parece es algo que escribió Cristian referente a la Shoah pero sin embargo para mi familia y para mí es un lema de vida al día de hoy y creo que resume esto ¿por qué tenemos que estar? porque la memoria y la conciencia colectivas que es un compromiso de todos tienen que ser las mejores defensas para que nunca más volvamos a vivir el horror Marina gracias por estar con nosotros hoy gracias a vos gracias a ustedes nosotros seguimos de esta manera estamos llegando al final de este programa tan especial que compartimos con ustedes esta mañana les recordamos que hoy a partir de las 7 de la tarde se va a realizar aquí y los jóvenes están convocando al tradicional acto de juventud en Pasteur 633 y mañana contamos con todos ustedes para estar nuevamente a partir de las 9 y media participando del acto central también en Pasteur 633 nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en la pantalla de la televisión pública para despedirnos queremos compartir con ustedes una nueva acción que realizó la institución en donde reúne por primera vez a 23 familias de artistas que van a interpretar una canción que compuso especialmente Víctor Heredia para homenajear la memoria de las 85 víctimas fatales del atentado terrorista contra la AMIA No tiene olvido el amor cuando construye esperanza así es como la memoria funda una estrella sin paz pero también el dolor deja escurrir su nostalgia en ese espejo del tiempo se mira la humanidad en ese espejo del tiempo se mira la humanidad me voy a mi mano con fuerza acompáñame a mirar que aunque mil veces la rompan solo existe una verdad 85 silencios resuenan en mi canción estrellas que no se apagan que no dejan de alumbrar estrellas que no se apagan que no dejan de alumbrar sé que mi abuelo soñó porque me contó mi padre así soñará algún día mi propia sangre al volar nuestros hijos crecerán a la par de esa historia en este espejo del tiempo se mira la humanidad en ese espejo del tiempo se mira la humanidad toma mi mano con fuerza acompáñame a mirar y aunque mil veces la rompan solo existe una verdad 85 silencios resuenan en mi canción estrellas que no se apagan que no dejan de alumbrar estrellas que no se apagan que no dejan de alumbrar nadie no olvidó el dolor cuando hiere la esperanza por eso los que añoramos nos invitan a soñar que un día será el amor el que inclina la balanza que en ese espejo del tiempo del tiempo se mira la humanidad toma mi mano con fuerza acompáñame a mirar y aunque mil veces la rompan solo existe una verdad 85 silencios que no se apagan resuenan en mi canción por eso cantamos para que nadie se olvide estamos hechos de historias que muchos nos quieren borrar la justicia es una flor que tarda en crecer a veces pero el día que florece marchita la impunidad pero el día que florece marchita la impunidad toma mi mano con fuerza acompáñame a mirar y aunque mil veces la rompan solo existe una verdad 85 silencios resuenan en mi canción estrellas que no se apagan que no dejan de alucinar estrellas que no se apagan que no dejan de alucinar estrellas que no se apagan que no dejan de alucinar que no dejan de alumbrar nunca se apagan porque no se apagan que no, la ótima que no se apagan la bibli deeply desglas que no que no no es Gracias.